Hola amigos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer el día de hoy es poder atachar el bate, ¿cierto? Ahí está el bate. Si entro a la colisión me dice presione la tecla E. Si salgo, pues no me dice nada, obviamente. Presiono la tecla E y se atacha a mi cuerpo, ¿ok? Y con la tecla 6, voy a levantarme, con la tecla 6 se atacha a mi mano, ¿ok? Y con la tecla 6 nuevamente pues la guardamos, ¿ok? Entonces eso lo vamos a estar viendo en el capítulo de hoy y en el próximo capítulo veremos cómo atacar con nuestra arma el bate, ¿ok? Esto es por mis patrocinadores de Patreon. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal. Este video va dedicado para todos ustedes, mi comunidad de YouTube, pero también va especialmente dedicado a los mecenas de Patreon que han comprado este proyecto del Shooter Zombie, ¿ok? Porque me han estado preguntando de cómo activar el bate que habíamos implementado hace mucho tiempo atrás. Pues bueno, yo había descontinuado el bate por la sencilla razón de que me estaba generando problemas a la hora del sistema de combate de puñetazo con el sistema del bate. Entonces vamos a hacerlo un poco diferente. Simplemente vamos, en este capítulo vamos a hacer que el actor, que lo podamos tomar y colocar en nuestro inventario, además de poder sacarlo y tal vez lo hagamos los golpes, ¿ok? Porque ya tenemos la animación, entonces lo vamos a mantener sencillo, sencillito, ¿ok? Bien, lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro jugador. Jugador. ¿Cómo se llama? Jugador, creo. Ah, pero es que estoy en la caspeta de ver, tengo que estar en contenidos, perdón. Jugador. Ahí está. Vamos a tomarlo, vamos a abrirlo. Y en esta sección de nuestro jugador tenemos nosotros, vamos a eliminarlo, tenemos un... Creo que... Creo que lo borré. Creo que lo había borrado antes. Bueno, pero si lo tienen, el battle, que diga bate hijo o bate arma, lo que sea, tienen que eliminarlo, van a eliminarlo porque lo vamos a implementar de otra manera, ¿ok? Rife hijo, arma, ok. Entonces, vamos a tomar malla y dentro de malla vamos a añadir uno... Espérate que me está dando aquí un problema. Está dando unos errores. Y ya sé por qué debe ser. Spawn. Claro, porque ya había hecho todo esto antes de... De hoy. He estado haciendo pruebas. Entonces, me quedé con esto. Por eso, perdónenme. Voy a tener esto. Usted no lo va a tener, así que no se preocupe. Ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, les decía, vamos a ir aquí a malla, vamos a agregar un componente de escena. Componente de la escena. Le voy a poner arma-bate. Dentro de arma-bate vamos a seleccionarlo y vamos a agregar un hijo, componente actor-hijo. Y le voy a poner a este como nombre bate. Bien, yo había hecho esta prueba. Lo voy a borrar porque se llama bate. Vale. Entonces, como les decía, arma-bate y bate-hijo. Ok, voy a renombrar esto para tenerlos todos bien bajo. Bien, eso es lo primero. Vamos a compilar. Entonces, arma-bate. Voy a seleccionarlo. Y voy a buscar aquí un socket, que en este caso sería bate. Bate-socket, ¿no? El bate-socket es el socket que hemos hecho en el capítulo anterior. El bate en mano, obviamente, es cuando lo tienes en mano, así que no vamos a usarlo. Vamos a usar bate-socket. Perfecto. Voy a volver a compilar. Y vamos a... Vamos a hacer... Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ir a BP. Armas. Ok, aquí yo tengo padres, hijos. Aquí en padres. Voy a borrar esto. También era una prueba. Sí. Por usar la eliminación. Y vamos a crear desde aquí un hijo. Create Shield Grouping Class. Creamos un hijo y le vamos a poner bate-hijo. Ok. Y me lo voy a llevar para la parte de hijo. No veo aquí. Entonces voy a ir a hijos. Y... Voy a tener el bate-hijo. Vamos a abrirlo. Lo abrimos. Obviamente aquí modelo de arma. Este es un Skeletal Mesh. Y permítanme ir a contenido. Porque voy a escribir aquí bate. Tenemos nosotros nuestro bate, ¿cierto? Que es este. Es un Static Mesh. Así que... No me va a resultar con el Skeletal Mesh. Pero... Lo que voy a hacer es eliminar... Este... Este... Static Mesh. Vamos a... Aquí a ponerle a ninguno. No quiero... No se pone el de borrar. No quiero ningún Skeletal Mesh. Y lo que voy a hacer tomando el modelo arma, ¿cierto? Voy a... Voy a agregar un... Aquí en App, perdón. Si voy muy torpe. Voy a agregar aquí un... Ehm... Componente de malla estática, ¿ok? Y me selecciona el bate. Si no le selecciona el bate, usted... Aquí simplemente elige el bate, ¿ok? Compilamos. Ehm... Vamos al gráfico del evento. Tenemos esto de aquí. Y lo que voy a estar haciendo... Ehm... A ver... Denme un segundo. Vamos a ir... Sí. Tenemos que ir a... BP. Armas. Vamos a ir a la parte de... Ups. No. Este acto es armas. Vamos a ir a hijos. Vamos a abrir, por ejemplo, el rifle. Que es para tener referencia de todo lo que estamos haciendo. Ah, ok. Tenemos esto. Perfecto. Quiero ver una cosa más. Esto de aquí. No hice un rifle. Ehm... Este. No. Sniper actor 1. Sniper actor 1. Ya no recuerdo cómo hice esto. Sniper actor. Ok. Ok, ok. Bueno, no pasa nada. Vamos a... A nuestro jugador ahora. Vamos a abrir nuestro jugador. Contenido. Jugador. Abrimos a jugador. Eh... Le pido mil disculpas si ando así torpe. Pero es que hace rato que no trabajo en esto. Entonces ya no me... No... Me está costando un poco encontrar lo que había hecho antes. Pero bien. Vamos a continuar entonces. Estamos en nuestro... Estamos en nuestro... Niper actor. Pues perdón. A nuestro jugador. Vamos a ir a la parte de... El bate. Arma bate. Y vamos a... Ehm... Registrar aquí en bate hijo. Pues nuestro... Ehm... Nuestro bate hijo que hicimos. Ok. Aquí está. Bate hijo. Lo registramos. Y lo vamos a tener ahí. Otra cosa que hay que hacer en bate hijo. Eh... La camarita. No sé si la voy a borrar. Creo que no. Creo que no. Bueno. Da lo mismo. Da lo mismo que no... No hace falta tenerla. ¿No? Ehm... Entonces ponemos ahí el bate hijo. Y se nos va a añadir aquí a la espalda de nuestro jugador. Ahí lo tenemos. Bien. Vamos a compilar. Ehm... Vamos a guardar. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a darle... Voy a darle a play para que ustedes vean que lo tenemos... Ehm... Atachado en la espalda. Permítanme ahí. Ando un poco lento todo esto. Aquí le voy a dar que está ahí en el editor. Porque me está dando un error que las pruebas que estaba haciendo... Ustedes no van a tener eso. No se pierden. Así que ahí estamos con el bate en la parte de la espalda. Ok. Ya está atachado en nuestra espalda. Ehm... Bien. Lo que voy a hacer ahora es... Que no se vea ese bate. Obviamente. Que no se vea. Y... Ehm... Una vez que se vea va a ser cuando nosotros tomemos ese actor del bate. Ok. Así que vamos a ir a BP. Ehm... Actores. Y aquí tengo todos los actor y yo voy a tomar el... Rifle. Como referencia. Y vamos a duplicar esto. Entonces le voy a poner bate. Y en bajo actor. Ok. Vamos a abrirlo. Ehm... Tenemos... Todo esto... Generado. Vamos a ir aquí a ventana gráfica. Y... El... Rifle... Que es un Skeletal Mesh. Vamos a añadir... Ehm... Vamos a borrar esto. De primera... Borramos aquí en borrar. Si tú tienes un Skeletal Mesh. Pues lo dejas ahí en Skeletal Mesh. Yo lo tengo aquí como Static Mesh. Voy a agregar un componente by Static. Obviamente teniendo rifle seleccionado. Ok. Y le vamos a poner bate. Simplemente bate. Y elegimos aquí el bate. Ok. Bate. Perfecto. Pues ahí está. Vamos a compilar. Entonces voy a ir al gráfico del evento. Y aquí tenemos todo esto generado. Cuando yo presiono la tecla interactuar. Que en este caso me parece que es la tecla E. Ehm... Se reproduce un sonido de agarrar el objeto. Ehm... Ajustamos la visibilidad. Aquí tenemos que poner jugador. Rifle hijo. No. Ajustar la visibilidad de bate hijo. Bate. Perdón. Escribí mal. Bate. Y en bajo hijo. No me gusta encontrarlo. Pero está al final. Siempre estas cosas están al final del todo. Vamos a bajar todo esto. No está aquí. Verdad. Verdad. Debemos compilar esto primero. Ah, lo tengo compilado. Bate hijo. Debería aparecerme. Ehm... No sé por qué no está apareciendo. A ver. Bate actor. Jugador. Bate. Hijo. Ahí está. Bate hijo. Lo que pasa es que parece que lo está llamando desde aquí. Pero bueno. Esto le decimos que sea visible. ¿Ok? Entonces. Vamos a borrar esto. Y esto lo dejamos aquí. Entonces. Déjenme ver aquí. Cuando proyecto a mi jugador. Cuando entro de esa esfera collision. Esta es la esfera collision. La... Esta esfera. Cuando entramos a esa colisión. Activamos la entrada. Que es la tecla E. Ajustamos la visibilidad de información. Que es la... ¿Cierto? Presiones E. Y... Perfecto. ¿Ok? Y qué más tengo por acá. Aquí es para... Eh... Activar el jugador. Sí. Perfecto. Y esto es destruir actor. Ok. Vamos a compilar. A guardar. Vamos a ir a jugador. Eh... Bate hijo. Le vamos a poner visibilidad. Visibilidad. Y le ponemos que no sea visible. ¿Ok? Lo desactivamos. Y se va a eliminar de aquí. Vamos a compilar. Minimizamos esto. Vamos a tomar nuestro bate actor. Lo voy a dejar aquí. ¿Ok? Ahí. Eh... Me voy muy rápido. Anda. Tengo la cámara muy rápido. Perdón. Perdón. Y como me anda lag. Entonces de repente anda... Torpe. Eh... Bien. Lo voy a dejar aquí. Ups. Ah. ¿Ok? Ah. Lo voy a dejar como embotado. Así como que está embotado. ¿Ok? Bien. No voy a esperar. Ahí. Perfecto. Eh... Voy a darle play. Entonces pueden ver que no está... No está el bate en mi mano. No está. No está puesto. Bien. Y vamos a entrar aquí. Presionamos la tecla E. Y ahora sí lo tenemos añadido a nuestro jugador. ¿Bien? Perfecto. Eh... Eso es una cosa. Ahora vamos a implementar que podamos sacar este bate. ¿Ok? Para eso... Mmm... Vamos a guardar esto. Eh... Voy a ir al gráfico del... No. Tengo aquí armas. Disparar. Armas. Vamos a ir a armas. Y creo que aquí... Apuntar. Equipar. Vale. Aquí está la parte de equipar. Input. Equipar rifle. Vamos a ir a estradas. Editar. Ajuste del proyecto. Vamos a ir a entradas. O input. Ok. Y aquí tenemos todas las entradas. ¿Cierto? Déjame buscar aquí la parte de equipar. Este es equipar rifle. Uno. Equipar... Eh... Ja. Ya estoy hablando pura inglesera. Equipar pistola. Dos. Equipar revolver. Tres. Equipar sniper. Cuatro. Y vamos a hacer una más. Que va a ser equipar bate. Ok. Bate. Entonces vamos a poner todo arriba. Le damos aquí al... Al más. Aquí. Perfecto. Y al final abajo. Tenemos este nuevo botón. Y le vamos a poner como nombre equipar. Bate. Y lo vamos a hacer con la tecla... Con el botón número izquierdo de él. De nuestro teclado. O sea, perdón. Izquierdo. 5. 5 de nuestro teclado. Ok. Bien. Entonces aquí tenemos la sección de equipar las armas. ¿Cierto? Vamos... Yo creo que lo voy a hacer aquí. Sí. Aquí lo vamos a hacer. Y le voy a llamar a entonces a este. Equipar bate. Equipar bate. Entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pero yo también. Yo creo que voy a copiar todo esto. Vamos a copiarlo. Vamos a equipar esto. O sea, copiar todo esto. Y yo creo que ya está aquí. A ver. Con el C. El sonido. Sí. Porque está la parte de la funcionalidad del disparo. De otra cosa. Ok. Entonces lo conectamos aquí. Eh... Y vamos a ponerlo aquí. Entonces. Otra más de las cosas que tenemos que hacer aquí. Bueno. Vamos a ir por orden porque estoy muy rápido. Rifle hijo. Vamos a cambiarlo por el bate hijo. Obviamente. Ok. Entonces ahí lo cambiamos. Ahora. Eh... Si pistola equipada, revolver o revólver equipado o sniper equipado están equipados. Entonces. Eh... Eh... Si están equipados no se debería equipar obviamente el bate. Pero. Eh... Como... Como no es tan equipado. Vamos a agregar también aquí el... Eh... Que no esté equipado el... El... Este es la parte del rifle. Entonces. Vamos a llamar aquí el rifle. Rifle. Ah... A ver que aquí es que igual. Rifle equipado. También lo agregamos aquí. Ok. Entonces si el rifle también está equipado. A ver. Pistola, revolver, sniper y el rifle. Que si no están equipados. Si... Eh... Si no están equipados puedo equipar mi bate. Ok. O sea. Equiparlo en mi mano. A eso me refiero. Es la sección. Y acá en esta parte no se olviden que también tenemos que agregar uno nuevo. Que va a ser el... Eh... Bate... Bate equipado. Ok. Que no lo tenemos. ¿Y dónde lo vamos a crear? Pues en nuestro base. Ok. Porque aquí... Eh... Aquí parece que no está. Vamos a buscar aquí. Rifle. Rifle. Eh... Equipado. No. No está aquí. Entonces esto está en... En... En el base. Vamos a ir a contenido. Vamos a escribir aquí base. Vamos a abrir nuestro jugador base. ALS Base Character. Y en esta parte de aquí. Déjenme buscar. Aquí en las variables. Deberíamos tener al rifle equipado y todo eso. Rifle Hood. Rifle equipado. Aquí está. Entonces. Nada más. Vamos a crear una nueva variable. Le vamos a poner bate equipado. Bate. A ver. Vamos a escribir aquí bate equipado. Bate equipado. Pero si no te gusta. Lo dejamos ahí. Vamos a compilar. Y una cosa más que quiero hacer. Si es que estos rifles equipados están siendo utilizados aquí en una parte más. Aquí ya no me recuerdo. Eh... Rifle... Riffle equipado. Riffle equipado. Bate. Lo tomamos aquí en el Event Tick. Tick Graph. Ok. Ah, pero esto es para hacer el Hood. El Hood del... De la mira, ¿no? Bien. Entonces no pasa nada. Vamos a ir a Jugador ahora. Y vamos a llamar aquí bate... Bate equipado. El Jet. Y también lo vamos a conectar aquí. Ok. Vamos a cambiar este CTRL-C. Y aquí tengo la... La... La parte de la pistola. Entonces también tendremos que hacer aquí que si está el bate equipado pues no pueda sacar la pistola. Porque estamos agregando un nuevo arma. Recuerden eso. CTRL-V. Aquí hacemos un nuevo pin. Este para quien lo quiera. Este el... El revólver. Y... Acá tenemos el Sniper. CTRL-V. Un nuevo pin. Y tenemos el Sniper. Vale. Opinamos. Eh... Y guardamos. Ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh... Déjenme ver si estoy grabando. Eh... Sí. Bien. Si estoy grabando. Eh... Vamos a ir a la parte de la tecla. Nueva. De equipar bate. Cierto. Y... Eh... Si no está nada de esta arma equipada. Entonces activamos el sonido. Eh... Y equipamos aquí... Eh... El Sniper. Ok. Eh... Perdón. Digo al bate. ¿No? Eh... Bien. Lo que voy a hacer es venirme hasta acá. Hasta la parte del rifle. Y aquí tenemos esta parte que dice equipar. Cierto. El rifle. Vamos a hacerle doble clic. Y nos va a abrir armas componentes. En armas componentes vamos a venir aquí. Donde dice rifle. Equipar. Equipar rifle. Vamos a abrirla. Doble clic. Y vamos a copiar todo esto. Ok. Eh... Esto no sé si me hace falta. Pero voy a copiar todo. Todo esto, ¿no? Sí. El bate dijo. Aquí también tenemos que quitar en la colisión. Verdad que aquí está en la parte de la colisión. Entonces aquí hay una colisión. Perfecto. Vamos a compilar. Que está aquí. Vamos a buscar. Creo que es un bate en mano. Parece que se llama así. Bate en mano. Y está aquí. Bate en mano. Vamos a copiar esto. Control-C. Vamos a jugador. Y en el... La parte de armas. Aquí. Vamos a colocar el socket name. Vamos a copiar el socket. Ok. Esto le damos a compilar. Eh... Muy bien. Después de haber hecho prueba y todo. He dado con la solución. Vamos a eliminar el setActor. Esto. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar también la variable. Ya que estamos aquí. La variable armas base. La eliminamos. Esperamos que se borre. Y... Eh... Vamos a eliminar también esto de aquí. Esto también. Ok. Entonces que vamos a hacer. Pues... El bate dijo se queda. El... Help object se va. Y que vamos a conectar en parent. Pues... Eh... La malla. Entonces tomamos malla. Y lo conectamos aquí. Ok. Eh... ¿Qué socket? Pues obviamente dijimos un socket. Voy a ir al... Al maniquí. Y lo tengo aquí. En este socket. Bate mano. ¿Cierto? Voy a copiar el socket. Control C. Pero es que además. También. Mmm... Quiero... Pues ajustarlo bien. ¿No? Porque está. Muy por allá. Voy a que lo voy a dejar así. Ups. Y... Copio entonces el socket. El nombre del socket. Control C. Va a ser jugador. Y lo agregamos aquí. Ok. Entonces todo esto. Ajustar objetivo. Y vamos a probarlo. Continuamos. Y vamos a probarlo. Le damos a play. Ahora por... Si le doy a 6. No funciona. Pero si tomo el bate. Ahí está. Ok. Ahí lo tenemos. Lo vamos a probarlo. Pero... Sigue mal. Sigue mal. Sigue mal. Entonces lo voy a ajustar fuera de cámara. Y... Enseguida estoy con ustedes. Ok. Solamente hay que ajustar esto. Por otra forma. Ahí... Ahí como pueden ver. He ajustado... El bate. A la mano. Lo he puesto más o menos así. Para que ustedes... Haga lo mismo. Bien. Las van a play. O sea, guardar. Play. Vamos a... A sacarlo. Igual yo creo que es que mejora un poquito. Y ahí lo tengo. Ok. Lo tengo como atravesado en la mano. Obviamente hay que mejorarlo un poquito. Pero ustedes lo van a... Lo van a ajustar mejor. ¿No? Eh... Bien. Yo voy a continuar. Y lo próximo a hacer. Y ya con esto lo dejamos hasta ahí. En el próximo video. Veremos como atacar. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a ir al jugador. Vamos a hacer el desequipar. Ok. Entonces equipamos y desequipamos. Entonces al principio estamos diciendo si bate es visible. Podemos equipar. Ok. Entonces para desequipar. Eh... Yo creo que lo voy a hacer con el mismo botón. A ver, verme un segundo. Y porque lo estoy haciendo aquí. Equipar, desequipar. Deseequipar. A ver, déjeme darle a play un momento. Si presiono la tecla 1. Y lo voy a hacer con la misma tecla. No, simplemente para desequipar vamos a hacer uso de un flip-flop. Nada más que eso. Flip-flop. Flip-flop. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer en desequipar. Ahí lo estamos equipando. Y en desequipar vamos a decirle... Ok. Aquí lo estamos ajustando. Ajustando. Bien. Para desequipar lo único que tenemos que hacer es tomar esto. Eh... Más esto. Control-C. Control-V. Y lo vamos a conectar con el flip-flop. El V. Entonces, lo voy a traer más acá. Vamos a ordenar un poquito. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eh... Aquí lo estamos atallando, obviamente. Aquí lo estamos atallando, obviamente. En el bate en mano. Ok. Y acá vamos a borrar esto. Y lo vamos a atallar en el arma-bate. Ok. Arma-bate. Porque arma-bate... Voy a darle a confinar. Y les voy a mostrar enseguida. Arma-bate. Es la parte que está aquí en la espalda. Entonces. Eh... Lo que estamos haciendo. Es decirle que, eh... Una vez que ya esté equipado. La segunda vez que presionemos el botón. Vuelva a atar en la espalda. Ok. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces. Vamos a darle a play. Vamos a ver si funciona. Debería funcionar. Lo equipamos. Presionamos la regla 6. Equipamos en la mano. Vuelvo a presionar 6. Y ahí está. Se desequipa. Ok. Y para finalizar. Vamos a poner el sonido. Obviamente. Vamos a... Atirar esto un poquito. Estantismo a sacar. Vamos a copiar esto. Control-C. Control-V. Y lo vamos a conectar esto aquí. Tira el sonido primero. Y luego el de Stash. Ok. Eh... Que en realidad es atallar. No es detallar. Sino que es atallar. En otro lado. En otro objetivo. Ok. Primero atallamos en la mano. Y luego atallamos en la espalda. Y así estamos todo el rato. Ok. Atallar en la mano. Atallar en la espalda. Y ahí. Se va... Eh... Haciendo la sensación de que... Se está desatallando de... Del cuerpo. ¿No? Entonces vamos de nuevo a la última. Presiono ahí está. Presiono 6. Vuelvo a presionar 6. Y con el sonido. Perfecto. Bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y en el próximo video. Veremos cómo atacar con nuestro actor. Nuestro... Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.